¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es jueves 27 de enero, repasamos la actualidad informativa de nuestra tierra. La Consejería de Salud ha notificado en las últimas horas 729 casos. La incidencia acumulada en la provincia de Jaén por la COVID se sitúa, baja de nuevo, se sitúa en los 1.360 positivos por cada 100.000 habitantes, aunque Salud ha notificado también hoy, en el último día, un fallecido. Pero otras cifras son también hoy noticia. Los datos de la última encuesta de población activa que dan un respiro a las cifras del desempleo. En el último trimestre del año pasado, el paro bajó en 5.500 personas en la provincia de Jaén, según estos indicadores. Entre octubre y diciembre, el número de ocupados en nuestra tierra aumentó en 9.000 personas respecto al tercer trimestre del año, cerrándose 2021 con la creación de 6.300 empleos en la provincia. Son datos que ofrece la encuesta de población activa, la EPA, que se han conocido en las últimas horas. Y fíjense, en estas imágenes ha ocurrido la 32 a la altura de Úbeda, un vehículo circulando en dirección contraria en plena autovía. Al parecer, se produjeron varias llamadas al servicio de emergencia, el 112, alentando de la presencia de este vehículo. Cuando las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico se personaron en la zona, el coche había ya abandonado la autovía. El conductor, al parecer, se trata de una persona de avanzada edad y se habría despistado. Pero les hablamos de más noticias en una jornada de jueves en la que ha habido también pleno en la ciudad de Úbeda titulares. Y comenzamos. Un test de antígenos antes de acudir a los ensayos de Semana Santa. La Junta estableció un protocolo para los costaleros que incluye, además, la presentación del pasaporte COVID. En poco más de una hora ha concluido el pleno relativo al mes de enero, celebrado esta mañana en el consistorio uvetense, en el que el debate se ha centrado en la subida de retribuciones de empleados municipales y en la moción popular acerca de la Vía Verde. Ya ha quedado constituida la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la Sanidad Pública, un colectivo conformado por unos 70 regidores de la provincia que reivindican medidas para evitar el deterioro de la atención primaria. Así lo dicen críticas del PSOE sobre la sanidad que han tenido respuesta por parte del Partido Popular. En pocos días se conocerán las actividades que se podrán celebrar y las que no para este carnaval en Úbeda. Una de ellas, la Carnestolenda, que de celebrarse cumpliría su 25 edición, pero podría ser la última. Un test de antígenos antes de acudir a los ensayos de Semana Santa. La Junta establece un protocolo para los costaleros que incluye además la presentación del pasaporte COVID. Andalucía solicitará al Tribunal Superior de Justicia la prórroga de 15 días más para el uso del certificado COVID en hostelería, ocio nocturno, hospitales y centros sociosanitarios. El comité de expertos reunido ayer también prorroga la eliminación de restricciones tanto de aforos como horarios para los niveles 1 y 2. Pero también se ha aprobado una guía esperada, la de recomendaciones para la realización de ensayos de procesiones religiosas, que aconseja la reducción del número de ensayos a los necesarios o imprescindibles, dice el documento, que recoge la posibilidad de solicitar el certificado COVID a los miembros de las cuadrillas y que se realice un test de autodiagnóstico 24 horas antes como máximo de estos ensayos. Uso de mascarillas y desinfección continua, reuniones de cuadrillas al aire libre o en espacios no cerrados, que se evite el uso de faldones o elementos que dificulten la ventilación dentro de los pasos o tronos, entre otras medidas. Al respecto de este decálogo, se pronunciaba Luis Carlos Martínez Garbín, presidente de la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda. Un decálogo que está basado básicamente en las medidas sociosanitarias, se intenta en la situación actual. Una serie de recomendaciones dirigidas a que las cofradías puedan preparar la Semana Santa de este año con una normalidad. Esperemos que pronto el obispado decrete en un sentido muy parecido y podamos así preparar la Semana Santa del año 2022. Poco más de una hora ha durado el pleno relativo al mes de enero en el consistorio uvetense celebrado esta mañana. El debate se ha centrado en la subida de retribuciones de empleados municipales y en la moción popular acerca de la vía verde. Encuentro unánime en los puntos más eminentemente técnicos y rutinarios del pleno, como las solicitudes de bonificación en el ICIO, las modificaciones de la normativa municipal relativas al impuesto de plusvalía provocadas por la sentencia del Tribunal Constitucional el pasado 26 de octubre o la aprobación de la estructura de costes del contrato de servicio energético y mantenimiento de alumbrado público para la que ha sido necesaria una consulta previa al tejido empresarial uvetense. La polémica se ha generado en el debate sobre el incremento de retribuciones de empleados municipales para este ejercicio 2022, previsto del 2%, siendo dos turnos de intervención para los portavoces Gerardo Ruiz del Moral, del Grupo Municipal Popular, y Francisco Javier Lozano, del equipo de Gobierno Socialista del Moral, argumentando el voto en contra, y Lozano criticando la actitud de los populares ante lo que consideran una mejora de las oportunidades para todos los empleados municipales. Y el año pasado, el primer punto del orden del día era incrementar las retribuciones de personas laborales, el año pasado fue un 0,9, este año ha sido un 2, y el segundo punto del orden del día fue no incrementar las retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación. Pues es, ya es tan fácil como que el Partido Popular el año pasado a esto dijo que sí, y si este año os quitáis ese segundo punto y os apuntáis a la subida salarial merecida por los trabajadores, el Partido Popular está en contra de eso. ¿Por qué usted puede aumentarse el 2% y un concejal? Por poner un ejemplo, un teniente alcalde de este ayuntamiento que le echa 365 días del año a trabajar, que apenas ha tenido en un año de crisis ni 5 días de descanso, no puede tener una actualización, porque es que ya está bien, ya está bien de llevar el colmo la demagogia. Yo creo que eso cualquier ciudadano lo entiende. ¿Sabe por qué usted está discutiendo sobre esto y no sobre los problemas de los ciudadanos de verdad? ¿Qué es lo que debería de hacer usted? Y ahora hablaremos de eso también, que es lo importante. Ustedes no hablan de los problemas de los ciudadanos, hablan para ensuciar la política, precisamente porque lo que quieren es que los ciudadanos confíen, cada vez menos, en la política. La sesión contemplaba la moción no resolutoria presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la línea de ferrocarril Baeza-Utiel. Primero, solicitar al Ayuntamiento de Úbeda que se comprometa a responder a la mayor brevedad posible el escrito presentado por la Plataforma Vía Vida del Renacimiento y en el que plantean a la Administración local una batería de propuestas para la recuperación de esta zona. Es obligación y deber de este Ayuntamiento dar respuesta a los requerimientos de los ciudadanos y colectivos de esta ciudad. Segundo, instar al Ayuntamiento de Úbeda a que exija a la Diputación Provincial y al Ministerio de Medio Ambiente el inicio de los trabajos para la recuperación de esta vía verde. Y tercero, dar traslado de este acuerdo a la Diputación Provincial de Jaén y al Ministerio de Medio Ambiente. Petición a la que Lozano ha respondido relatando los trabajos que ya ha completado la Diputación Provincial y los que está llevando a cabo para integrar la línea de ferrocarril en el corredor de la provincia de Jaén. El tramo al que los populares hacían referencia el de Villanueva del Arzobispo Úbeda ha apuntado Lozano, que se encuentra en proyecto por la Diputación Provincial habiendo aportado ya para su redacción 196.000 euros quedando a la espera de una convocatoria de fondos de recuperación, transformación y resiliencia para solicitarlo. En total, se tratarían de 45 kilómetros de vía verde. La señora alcaldesa, presidenta de este Ayuntamiento y el portavoz que le habla, ha mantenido reunión de trabajo con el diputado correspondiente para que el proyecto, que a priori podía ser 20 kilómetros fuesen 45 kilómetros por primera vez y llegase a Úbeda. Y hay una preocupación de este equipo de gobierno para que el proyecto sea lo más ágil posible y no se trocen los proyectos, sino que llegue a Úbeda lo antes posible. 196.000 euros, les recuerdo. Por lo tanto, su solicitud no tiene ningún sentido. El PSOE de Andaluz ha anunciado hoy su compromiso de plantear el rescate del Servicio de Salud Responde para que sea la propia Administración de la Junta de Andalucía la que preste este servicio de calidad para los pacientes y en condiciones dignas para sus trabajadores. El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espada, se ha reunido esta mañana con los representantes del Comité de Empresa de Salud Responde y en este foro ha planteado que tiene que dejar de ser un servicio que se presta a través de un pliego administrativo que se contrata con una empresa privada y que al final responde a una filosofía de trabajo con la que nació. Juan Espadas considera que hay que dar respuesta a la demanda de los empleados de estabilidad laboral. Que requieren de un tratamiento que no se puede medir exclusivamente en términos del beneficio de una empresa privada por el tiempo que le dedicas a la persona que te llama. En ese sentido, nosotros hemos asumido el compromiso con el colectivo, con los trabajadores y trabajadoras de plantear definitivamente el rescate de ese servicio y que sea la propia Administración de la Junta de Andalucía quien lo preste. También se ha referido a la situación de los hospitales de Cazorla, de Andújar y a la atención primaria en la provincia porque considera que está colapsada tal y como está denunciando el Partido Socialista desde hace meses. Exige, por tanto, al presidente de la Junta que explique o que reconozca que se equivocó a la hora de planificar la sexta ola de la pandemia y despedir a esos 8.000 sanitarios que luego han sido necesarios durante la Navidad. Ya ha quedado constituida la Plataforma de Alcaldes y Alcaldesas en Defensa de la Sanidad Pública, un colectivo conformado por unos 70 regidores de la provincia que reivindican medidas para evitar, dicen, el deterioro de la atención primaria. Las críticas del PSOE sobre la sanidad que han tenido respuesta por parte del Partido Popular. La secretaria general les ha pedido que arrimen el hombro porque estamos, ha dicho, en una situación excepcional por la pandemia. La secretaria general del Partido Popular de Jaén, Elena González, considera que la Plataforma de Alcaldes que ha quedado constituida esta mañana forma parte de una estrategia electoral. Afirma que el PSOE ha creado un mantra falso. En este sentido, sobre el despido de profesionales sanitarios, reitera que el 91% de los 20.000 sanitarios contratados por el COVID están dados de alta hoy en el Servicio Andaluz de Salud. La Sanidad Pública de Andalucía cuenta a día de hoy con 125.218 profesionales sanitarios y, según la secretaria general, se trata de la cifra más alta de la historia frente a los 95.000 que había en enero del año 2019. Afirma igualmente que a día de hoy la Sanidad Pública de Andalucía tiene 3.500 profesionales sanitarios más que el 31 de octubre de 2021, fecha en la que expiraron 8.000 contratos. Y sobre las denuncias en relación a la precariedad laboral, ha apostillado que el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene como objetivo prioritario eliminar la precariedad laboral que existía en los profesionales del SAS. Que el Partido Socialista, después de 37 años, arrime el hombro en una situación excepcional y no se ponga a levantar pancarta, a alentar a los jiennenses, a alentar a los andaluces en contra de algo que nos ha venido añadido, como es esta pandemia, y que el Gobierno de la Junta de Andalucía, el Gobierno del Cambio y la Consejería de Salud están dando muestras más que evidentes de que somos la comunidad que, mejor organizado, tiene todo lo acontecido con el COVID y con la pandemia. Por lo tanto, que no aprovechen esas colas por la situación que tenemos excepcional, esas colas en la atención primaria. Nos vamos hasta la comarca cazorleña. Se adjudican las obras para la construcción del nuevo centro de salud de Santo Tomé, una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad que se va a financiar con fondos propios. Por fin se hará realidad uno de los proyectos más esperados en el municipio de Santo Tomé con la construcción de un centro de salud totalmente nuevo. El edificio actual tiene más de 40 años de antigüedad y se ha quedado totalmente obsoleto. El Ayuntamiento es el promotor y lo llevará a cabo con fondos propios, como ha indicado el alcalde, Francisco Jiménez, aunque esperan que la Junta aporte algo al casi millón de euros que supone esta inversión. Una Unión Temporal de Empresas es la adjudicataria para la construcción de este proyecto, que dará empleo a trabajadores del municipio, como ha informado el primer edil. El que tenemos, como digo, está ya obsoleto y ya no tiene las características que tiene que tener un centro de salud como este. En principio lo que vamos a hacer con esta primera fase, el derribo del solar, planificar toda la estructura y empezar con lo que es el centro. A partir de ahí, pues con la siguiente fase, que será alrededor de otros 600.000 euros, pues la terminación del centro. Para nosotros, para el Santo Tomé, que como digo es uno de los grandes proyectos que tenemos en mente, un proyecto que ya está contratado, un proyecto que ya la empresa es un aute, que aunque no es de aquí, de Santo Tomé, pero todo el personal prácticamente de aquí, con lo cual que esto también crea empleo este gran proyecto. Como digo, es un proyecto que va a dar lo que es urgencias también para la zona de Chillo de Bar, Veracruz, Solana, La Caleruela, y no podía ser menos que sea un centro moderno, un centro, digo también, un centro de cubierta con energía solar, con todos los avances que tenemos en la actualidad y como podéis ver, pues un sitio céntrico en el pueblo y también por lo que conseguimos es que, bueno, que estos edificios que son antiguos, que nadie les echa mano, pues que se conviertan en el núcleo principal de lo que es el centro de la población y dar este servicio que tanto necesitamos ahora, porque para nosotros, como yo digo siempre, lo primero es la salud y eso es lo que intentamos, que la gente que venga aquí, pues que no tenga que estar en la calle esperando que la vacunen, sino que tenga un sitio cubierto y un sitio en condiciones donde poder realizarle todos los servicios necesarios en el tema de salud. Se ubicará en pleno centro del pueblo en una superficie de unos 1.400 metros cuadrados adquirida por el consistorio a sus antiguos propietarios. Estará dotado de área de recepción, sala de espera, zona de urgencias, de consultas y zona de pediatría. Además, su tejado llevará una cubierta solar para autoabastecerse energéticamente. Y recta final para las obras de otro centro de salud, en este caso en Villacarrillo, cuyos servicios se prestan de forma provisional en las instalaciones de la guardería municipal desde la primavera, para garantizar una prestación adecuada a los vecinos y vecinas. Las obras las ha visitado hoy la delegada Trinidad Rus. La delegada de Salud y Familias, Trinidad Rus, junto al alcalde de Villacarrillo, Francisco Miralles, y el gerente del área sanitaria Jaén Nordeste, Jesús de la Paz, han visitado las obras de reforma integral que la Consejería de Salud y Familias está llevando a cabo en el centro de salud de Villacarrillo. Unas obras que se encuentran en su recta final, pues, según la delegada, su ejecución está ya al 95%, donde se está realizando una importante intervención que supera el 1.700.000 euros. El centro de salud de Villacarrillo se encontraba muy desfasado, ya que tiene más de 40 años de vida y necesitaba ya de adaptar sus instalaciones, además de actualizarlas por completo. Había falta de dependencias, por ejemplo, para consultas, había falta de dependencias, por ejemplo, para consultas, también con una climatización muy obsoleta e instalaciones muy deterioradas. Visitamos nuevamente el centro de salud de Villacarrillo, ya en su última fase de ejecución. Actualmente hay un 95% de la obra ejecutada y esto quiere decir, pues, que dentro de muy poco tiempo, sobre aproximadamente el mes de marzo, la ciudadanía de este municipio, junto con los municipios que tienen como centro asociado Villacarrillo, podrán disfrutar y podrán recibir su asistencia sanitaria en este centro que se ha hecho una intervención integral. Se ha invertido 1,7 millones de euros, 1,7 millones de euros de los que 1,6 han ido principalmente a lo que es la actuación de la reforma integral del centro y después 150.000 euros en equipamiento. Esto es muy importante porque era una reivindicación que Villacarrillo tenía desde hace muchos años. Al llegar al Gobierno, este Gobierno nuevo de la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla, se vio esta petición que no estaba cubierta con una dotación presupuestaria y fue, desde el principio, casi que una de las primeras responsabilidades que tuvimos. Bien, pues hoy materializamos reivindicaciones históricas que desde este equipo de Gobierno se llevan haciendo hace muchísimo tiempo. Materializamos esa implantación en nuestro municipio de ese segundo equipo de urgencias, el cual, pues, a través de firmas de la ciudadanía, a través de mociones, a través de presentación en el Parlamento de Andalucía y a través de distintos escritos al Gobierno socialista anterior, el cual hizo siempre oído sordo a las demandas históricas. Hoy se materializa eso y se materializa también esta reforma del Centro de Salud. Algo necesario. Teníamos unas instalaciones completamente obsoletas, unas instalaciones con falta de mantenimiento. Me quedé con una palabra, con dos palabras que me dijo un alto cargo del PSOE y era lealtad institucional. Esa lealtad institucional que la tuvo este equipo de Gobierno y que la tuvo el pueblo de Villacarrillo. Y esa lealtad institucional que no tuvo el Gobierno socialista durante 40 años con los vecinos de Villacarrillo. Y a las pruebas me remito. Es decir, aquello que solicitamos, aquellas reivindicaciones históricas, se fueron y nunca se cumplieron. Las principales actuaciones de esta reforma han sido la dotación de un nuevo sistema de climatización y ventilación, unas nuevas instalaciones de electricidad, fontanería, también llevando el agua caliente a todas las consultas y a los aseos e informática. Se ha llevado a cabo además la renovación de todos los techos, suelos y la redistribución de todos los espacios interiores, así como la remodelación de las fachadas exteriores. Además, se ha producido una ampliación del área asistencial ocupando toda la planta inferior del edificio que estaba en desuso, creando un nuevo espacio asistencial para la atención materno-infantil, donde se encuentran las consultas de pediatría, consulta de vacunas y salud materno-infantil. Sin dejarlo político, el PSOE denuncia recortes en las políticas de orientación laboral y en los servicios que se vienen prestando en las unidades territoriales en la provincia de Jaén por parte de la Junta. Reunión en novedad entre el parlamentario Gienerse Jacinto Viedma y representantes de la Asociación de Profesionales Andaluces de Orientación Laboral critican una merma en el servicio salarios congelados desde 2012, una situación injustificada, señalan que van a llevar a modo de moción a la Diputación Provincial y a los ayuntamientos afectados en la provincia. Viedma aportaba datos de la comarca de Úbeda, una de las más afectadas, decía. Se produce un recorte de 46 técnicos que había en la convocatoria del año 2020, nos quedamos con 22, casi un 50%, un 50% menos de trabajadores. Y el problema no es solamente los trabajadores, que es importante por la labor que desarrollan de orientación a la gente, prioritariamente jóvenes, mujeres, mayores de 45 años, parados de larga duración, sino que también le dan un hachazo a ese programa que tenían los desempleados, en este caso, de la comarca de Úbeda, que es una de las sufridoras, porque se han suprimido cinco unidades, cinco unidades de orienta en la provincia de Jaén. No solamente se han suprimido cinco, sino las que no suprimen recortan, como es el caso de Úbeda, donde había cuatro técnicos y técnicas de orientación y se quedan solamente en dos, no teniendo bastante con eso. Además, suprimen, es la única provincia junta con Huelva en la que suprimen las itinerancias que tenían las unidades territoriales del Oriente en la provincia de Jaén. Vemos cómo Andalucía Oriente, los profesionales que somos de Andalucía Oriente, que llevamos más de 20 años algunos, pues no van a contar con nosotros la próxima estructuración del Servicio Andaluz de Empleo. Nos parece muy bien que desde la oficina se lleve toda la gestión, la demanda, la inscripción, la orientación también, pero queremos que cuente un poco con nosotros, porque llevamos algunos 15 años, otros 20 años trabajando y queremos también que se nos cuente con nosotros. Y vemos cómo Andalucía Oriente no entra dentro de esa nueva estructuración del Servicio Andaluz de Empleo. Añaden desde el colectivo que van a acudir a Sevilla para trasladar estas protestas el próximo 19 de febrero. Les contamos más enseguida, lo hacemos a vuelta de pausa. Hasta ahora. Volvemos ya tras la pausa con más noticias. Hoy se ha celebrado el segundo sorteo de la campaña Te regalamos perderte por los cerros de Úbeda impulsada desde el área de turismo y de comercio también del Ayuntamiento de Úbeda para promocionar el destino entre los potenciales visitantes. Ha sido directamente llegando con la promoción a sus hogares y gracias a la colaboración público-privada también la implicación de la Diputación y de Alcíser. Cinco premios que hoy se han desvelado y que están valorados en unos 450 euros. En el primer sorteo que se realizó el pasado trimestre se dispensaron 3.200 folletos y la cifra sube hasta los 9.700 en este segundo sorteo. Los números y establecimientos agraciados pueden consultarse ya en la web. El último sorteo el tercero será en abril. A quienes le ha llegado a su hogar miren la página web donde están las bases y estén atentos al sorteo. De hecho el folleto que es este folleto tan interesante llevaba también un imán para poder pegarlo en las neveras para tenernos siempre en mente y que bueno entre también el deseo de aunque no se lleven uno de estos regalos pues nos visiten en un futuro. Se van a sortear cinco premios cinco premios de cierta envegadura que va a dar lugar a que dos personas de bueno cinco grupos de dos personas pues pasen un fin de semana espléndido en nuestra ciudad disfrutando y promocionando pues tanto el comercio como el turismo nuestra gastronomía nuestro patrimonio nuestra hostelería nuestros hoteles nuestro aceite y como no nuestra artesanía. Yo creo que es un viaje completísimo donde van a disfrutar de todos los buenas todas las buenas favores que hay en Uber de todas las buenas acciones y actitudes y cosas que se pueden hacer en nuestra ciudad. Se trata de iniciativas que en definitiva benefician a otros sectores económicos de la ciudad sinergias que ponían en valor tanto desde la diputación como desde el sector empresarial como es el caso de Alciser colaboradora en la campaña. Este tipo de colaboraciones público-privadas en las que sin duda alguna nos pueden ofrecer una nueva forma de comunicar de acercarnos al cliente final al visitante final y especialmente también una forma fresca directa de concretar los mensajes que queremos lanzar en la promoción de la ciudad de Úbeda. Es un punto y seguido en la colaboración que deben tener las administraciones con los empresarios este es un ejemplo importante de promoción una promoción que además llega en un momento muy oportuno porque el sector turístico como bien sabéis está teniendo importantes altibajos azotados por este COVID-19 y sus diferentes variantes por tanto el sector del turismo en sus diferentes vertientes la planta de hotelería la restauración los servicios turísticos necesitan ahora más que nunca este esfuerzo promocional para el destino turístico de Úbeda y una buena oportunidad para hacerlo esta iniciativa que se puso en marcha por parte de las concejalías de turismo y de comercio del ayuntamiento con la colaboración de la diputación provincial y como no puede ser de otra forma de la patronal luguidense se prorroga por dos años más el programa formativo y de inserción laboral de Cruz Roja en las villas gracias al éxito alcanzado ya han pasado dos años desde que se implantará el plan de empleo de Cruz Roja en la comarca de las villas y municipios próximos por el que mediante un itinerario muy bien definido se ha logrado la incorporación al mercado laboral de un gran número de desempleados sobre todo con problemas para encontrar un trabajo eso se ha puesto en valor en el encuentro que se ha mantenido entre el ayuntamiento de Villacarrillo y la asamblea de Cruz Roja las villas desde enero de 2020 que es cuando se implantó el plan de empleo en esta comarca se ha logrado un resultado muy bueno con numerosas contrataciones tal y como ha explicado la concejala de Empleo y Servicios Sociales Paqui Hidalgo en el transcurso de esta reunión para analizar el programa formativo y de inserción laboral estoy encantada de estar aquí hoy otra vez con Cruz Roja desde el ayuntamiento de Villacarrillo colaboramos con ellos en todo lo que necesitan pero si es verdad que en tema de formación y empleo están haciendo un trabajo magnífico y bueno este equipo de gobierno apuesta por la formación para que todas las personas que no la tienen la puedan conseguir gratuitamente para poder encontrar un puesto de trabajo digno de los últimos años que llevan trabajando aquí en Villacarrillo estos proyectos os puedo decir que estamos muy contentos porque un alto por ciento de las personas que han hecho los cursos han encontrado empleo con lo cual en las circunstancias que estamos viviendo hoy en la sociedad este tipo de trabajo que está haciendo Cruz Roja es bastante importante para municipios como Villacarrillo desde Cruz Roja se ha mostrado el agradecimiento a la colaboración y predisposición municipal y se les ha querido presentar el proyecto para este año 2022 y la actividad formativa del primer trimestre ya que se ha prorrogado dos años más por el éxito alcanzado gracias a los buenos resultados que hemos tenido los años anteriores pues nos han prorrogado los proyectos que teníamos un par de años más o sea que estaremos hasta 2023 como mínimo con los proyectos del programa operativo de inclusión social y economía social itinerarios que suman y reto social empresarial y bueno se une también para intensificar este trabajo que hacemos con las personas que están en búsqueda de empleo se incorpora también otro proyecto de empleo que es de Cruz Roja responde de UNESPA y bueno pues la idea es que tanto las personas como entran en los proyectos como las que se quedan fuera pues que puedan tener ese apoyo en la búsqueda de empleo y esa orientación laboral se van a realizar nuevos cursos en los próximos meses y eso también se le ha explicado al ayuntamiento de Villa Carrillo a través de la concejalía de asuntos sociales y empleo empezamos con el curso de atención sociosanitaria a personas en el domicilio que son 400 horas que bueno tiene todos los contenidos del certificado de profesionalidad y se hará también otro de personal polivalente de oficios de la construcción que este año vamos a apostar por montaje de pladur y pintura que creemos que es una opción bastante interesante y con muchas opciones laborales con muchas salidas y bueno decirles también que estos son los que se van a hacer con todas las competencias técnicas correspondientes en la zona en las localidades que incluyen la asamblea de las villas pero que también ponemos a disposición de todas aquellas personas que estén interesadas pues todos los cursos que se ponen en marcha a nivel provincial que en este caso pues van a ser de placas solares instalación de fibra óptica y bueno toda aquella oportunidad que se presente que veamos que hay una oportunidad laboral para las personas desempleadas empleadas en la reunión entre la asamblea de la asamblea comarcal de cruz en roja y el ayuntamiento también estuvo presente el presidente de esta asamblea juan ballesteros quien aseguró sentirse muy satisfecho de la colaboración entre las entidades la satisfacción mía como presidente comarcal y la labor de las trabajadoras que tenemos y la buena colaboración con el ayuntamiento pues nos sentimos pero muy muy satisfecho de que al final se va a prorrogar el proyecto de empleo dos años más 22 y 23 eso significa que los resultados son estupendos es más hasta incluso se ha aumentado otra técnico más en empleo en apoyo precisamente a los proyectos que se van a llevar a cabo a lo largo del 22 y 23 Carmen como técnica ya ha dicho y ha adelantado los cursos y es lo que venimos hoy aquí a hacer la presentación de los cursos que se van a realizar a lo largo del 2022 poquito más ya creo que ha sido lo que se ha dicho y poquito más reincidir e insistir de lo bien que se está haciendo aquí y la buena labor y colaboración que hay con el ayuntamiento y los buenos profesionales que tengo aquí bueno que tengo que tiene Corroja y siguen siendo continuas las intervenciones en parques de la ciudad de Baeza conjuntamente entre las áreas de medio ambiente y mantenimiento entre ellas el parque de la calle Tomillo se han instalado ya los nuevos columpios biosaludables actuaciones que además han paliado los desperfectos ocasionados por actos puntuales de vandalismo pero sobre todo se han centrado en mejorar las zonas de juego para los más pequeños con césped artificial o la inclusión de aparatos para hacer ejercicio al aire libre una costumbre que tal y como apuntaba la concejala de medio ambiente Beatriz Martín se ha recuperado tras el confinamiento en el de la calle Tomillo se ha instalado una mesa de ping pong y se han sustituido a los bancos para que quede completamente terminado Estos aparatos no solamente se han instalado en este parque sino que hay más parques de la ciudad en los que por espacio por lugar se podían instalar y se han ido instalando en aquellas zonas en las que teníamos los metros necesarios para que se pudieran utilizar y sobre todo también bueno pues era una zona del parque que no tenía ningún uso y que por parte de los vecinos también llevaban tiempo reivindicando que se mejorara esta zona y por lo tanto pues hemos cumplido una vez más con las demandas que se nos han hecho en la asamblea de barrio y también sobre todo bueno pues con las mejoras y como he dicho instalando nuevo material para poder disfrutar del aire libre y seguir haciendo ejercicio físico Y en sucesos la Guardia Civil está investigando una oleada de robos en Cazorla los asaltantes se han centrado al parecer principalmente en bares y restaurantes Los robos a bares y restaurantes de la Plaza de Santa María en la madrugada del martes al miércoles siembran la inseguridad en el municipio cazorleño se sospecha que pueden estar relacionados con otro que se produjo en un conocido restaurante la semana pasada también en el casco histórico de Cazorla Todos se han producido forzando y rompiendo las puertas en algunos casos para sustraer el metálico de las cajas registradoras Según ha confirmado el concejal de Seguridad Ciudadana José Luis Olivares la investigación que se está llevando a cabo por parte de la Guardia Civil está muy avanzada y las sospechas estarían dirigidas a la participación de más de tres individuos Tras la inspección ocular de la pareja de Guardia Civil en Plaza Santa María en el lugar donde los tres establecimientos se forzaron se abrieron por el uso de la fuerza y se perpetraron los robos en la madrugada del martes al miércoles decir que las tres familias han abierto diligencia se han interpuesto la correspondiente denuncia Guardia Civil ha abierto diligencia y se anda trabajando en la investigación hay pistas y por tanto hay algún sospechoso que avanzando los trabajos hay que dejar que se vaya trabajando esperemos puedan ponerse a disposición judicial Sobre todo han causado daños en las propiedades y tanto es así que en uno de ellos la caja registradora apareció junto al río Cerezuelo En pocos días se esperan conocer las actividades que se podrán celebrar y las que no para este año en Carnaval en Úbeda una de ellas la carnestolenda que de celebrarse cumple su 25 edición pero podría ser la última Al menos así lo han trasladado desde el veterano Cuarteto I organizadores de esta cita en la que las agrupaciones presentan una muestra de sus letrillas pasodobles músicas y se entregan además los premios Ladrillo En principio la cita está prevista para el 12 de febrero sábado a partir de las 2 de la tarde la carpa de la Plaza de Toros y será la última dicen puesto que pretenden dejar el testigo en otras manos Se espera que las de los más jóvenes llevarán además imágenes retrospectivas para proyectar durante la cita y la entrega de 6 ladrillos verdes y uno negro Si no fuera posible dicen desde el cuarteto contemplan atrasar la carnestolenda al siguiente sábado 19 de febrero Hemos puesto los carteles 25 edición de la carnestolenda la última y entre paréntesis a esta vamos a ver que como nos hemos despedido ya varias veces y parece que no llega nunca y ya yo creo que el 25 aniversario es una fecha muy bonita muy redonda para nosotros ponerle principio y fin a las cosas que hacemos como se lo pusimos en su dial periódico y a muchas actividades que hemos llevado a cabo y hemos querido ponerle punto y finaje Me parece que fue la décima edición lo dejamos y se hizo cargo la ACU de ella luego la ACU en su día pues dijo que ya no la quería y como era hija nuestra no la íbamos a dejar tirar la calle y la hemos vuelto a recoger otra vez pero si ya no sé si habrá alguien que la continúe si hay alguien que lo continúe pues nosotros encantados que no ahí se queda se ha reunido la comisión de carnaval de marmolejo órgano en el que se encuentran representados las diferentes agrupaciones carnavalescas de la ciudad además del ayuntamiento y figuras destacadas de la fiesta al objeto de decidir si finalmente se van a celebrar estas tradicionales fiestas de carnaval en el municipio la localidad y de qué forma se van a hacer ha tenido lugar la reunión de la comisión de carnaval de marmolejo un órgano en el que se encuentran representadas las diferentes agrupaciones carnavalescas de la localidad además del ayuntamiento y figuras destacadas de esta fiesta el objetivo de este primer encuentro era decidir si finalmente se celebrarán estas tradicionales fiestas de carnaval en la localidad y de qué modo precisamente era el concejal de cultura y patrimonio histórico Rafael Valdivia el encargado al término de la reunión de anunciar que marmolejo volverá a contar con sus fiestas de carnaval en este año 2022 aunque eso sí de un modo algo diferente y siempre con todas las medidas de seguridad pertinentes escuchamos a Rafael Valdivia concejal de cultura y patrimonio histórico en el ayuntamiento de marmolejo podemos anunciar que la comisión de carnaval ha decidido celebrar un día de carnaval una gran fiesta de carnaval que tendrá lugar en la tarde noche del 26 de febrero donde se celebrará el pasacalle el concurso de disfraces también tendremos varias sorpresas y espectáculos y se hará en el paseo de la libertad todo al aire libre y con mascarilla hemos decidido pues teniendo en cuenta los datos en los que nos encontramos hoy por hoy de la pandemia que hay que ser pues cautos con la celebración de los carnavales pero no nos resignamos a no celebrar nada ni hacerlo completamente online esta comisión ha decidido celebrar solamente un día de carnaval en la calle que será el próximo 26 de febrero totalmente en espacio abierto no celebrar nada en sitios cerrados como el teatro español con lo cual se suspenden todas las muestras de chirigota entre otras cosas porque las chirigotas tanto de marmolejo como de otros pueblos han dejado prácticamente de ensayar y no se encuentran en disposición para poder exhibir pues su chirigota se ha decidido cancelar todo lo que se hacía en sitios cerrados como el teatro y se va a celebrar pues casi todo lo que se hacía en sitios al aire libre el pasacalles será más corto que otro año los premios del del concurso de disfraza serán los mismos que en años anteriores y se celebrará una fiesta en el paseo de la libertad donde tendremos que ya iremos informando pues distintos espectáculos alguna antología de la chirigota se hará el desfile del carnaval se darán los premios no habrá de momento nada de consumición al aire libre para que la gente no se quite las mascarillas y allí celebraremos como he dicho esa fiesta de carnaval y una vez más tenemos que dar la enhorabuena al estudio de diseño afincado en Úbeda Cabello por Mure reconocidos con el premio Designer of the Year Diseño del Año que recogerán el próximo 18 de marzo en Milán un destacado galardón que cada año otorga la organización de óleo oficina en Italia y que les reconoce como la mejor agencia de diseño del año el equipo de Cabello por Mure se ha mostrado en sus redes sociales agradecidos e impresionados por este gran reconocimiento y por las palabras del jurado presidido por el prestigioso diseñador Mauro Olivieri el mismo premia un acercamiento al proyecto que consideran transversal y fuera de los esquemas habituales designado a ofrecer al mundo una identidad nueva e inédita de aceite con unas señas narrativas del producto muy respetuosas y con un look muy personal un premio que reconoce un trabajo de gran calidad estética y técnica a través de propuestas que plantean soluciones inesperadas ricas en metáforas mediante un habiluso de la ilustración los componentes cromáticos y tipográficos gracias también a un profundo conocimiento dice el jurado de las técnicas de impresión Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo Mañana cielos poco nubosos en general en la provincia de Jaén con intervalos de nubosidad baja matinal en las sierras con temperaturas mínimas sin cambio son descenso con heladas débiles precisamente en las sierras máximas en aumento valores de 19 grados en Andújar 18 en Linares 17 en Jaén 15 en Villacarrillo en Ubeda 14 en Alcalá La Real y en Cazorla el viento soplando de componente este con mayor intensidad en las sierras es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Nos marchamos ya con flamencos y mestizos Ciudad de Úbeda el arte el cante y el baile lo tradicional con las nuevas tendencias a esta hora se presenta la programación de la quinta edición de este evento que volverá a esta primavera a Úbeda Mañana les damos todos los detalles nos quedamos ya con este aperitivo Mañana más gracias por estar ahí Al Antonio que lo llevaba el churagazo yo se lo tengo ofrecio y no me digas nada me digas tú a mí y yo sé que yo no quiero ojona contigo yo te tengo que dejar tú tienes que venir a buscarme Tienes que venir tú a buscarme pero hoy llamo lo suelo tú es muy mal llorando de sangre en un rey a buscarme que no yo no quiero que no me digas te traje que no que no que no que no que no La busanito llovía Comió Y en mi cuerpo tengo yo La espero señal de que te quita elió Hay ande no presuma tanto Que también que en el agua buena Amor ya sea para bien mi Y ya que todo Amor ya sea para bien mi Y ya que todo Amor ya sea para bien mi